Coffey es una película de Black Explotation de 1973, misma que fue escrita y dirigida por Jack Hill. Pero en sí, ¿qué es el Black Explotation? Pues bien, es una corriente cinematográfica que tuvo auge en los años 70. Estos films se caracterizaban por ser protagonizados por actores afroamericanos y como antagonistas, los blancos. En este film, al igual que otros, exploran temas ya sea de violencia, consumo de drogas, desnudos y en ocasiones de forma muy explícita. Pero bueno, Coffey es una enfermera que se hace pasar como prostituta para vengarse de los grupos narcotraficantes que indujeron a Lou Bell, su hermanita, al consumo de drogas. El film no tiene miedo en mostrarnos escenas explícitas, pero una de las que más me llamó la atención fue cuando visitaron a Lou Bell en la clínica de rehabilitación y es que tienen un salón exclusivo para menores de edad. La idea de que la protagonista decide vengarse me hizo recordar directamente otra saga cinematográfica, me refiero a la saga de Deadwish, o Vengador Anónimo, protagonizada por Charles Bronson. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir sobre la película. Soy Carlos Cordobés, recuerda suscribirte y darle like al video.